La Escritura de Marcos Cuando vino la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz Diciendo Eloi, Eloi Lama Sabactani Que traducido es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Adoramos al Señor Cuando miramos esta Escritura Humanamente analizando Pensamos ¿Cómo es que Dios está desamparado por Dios mío? ¿Acaso Jesús no era Dios? ¿Cómo es que Dios está desamparado por Dios mío? ¿Cómo es que Él se siente así? Y voy a remitir a las palabras del Pastor Senki En Él convergen las dos Naturalezas La divina y la humana En ese momento Él estaba en su naturaleza humana Porque para cumplir con el sacrificio Como dijo también nuestra hermana Betsy Senki Con el sacrificio Había Que Tenía que haber Derramamiento de sangre Así que Él estaba allí En representación En representación De la humanidad misma De la humanidad Que había pecado En representación Del culpable En representación Del castigo Que merecieron Nuestros pecados Estaba Él Que privilegio Tenemos tú y yo Que tuvimos Un buen representante Allí Que aunque como vemos En casi todo este relato Muchos le dijeron Tírate de la cruz Sálvate a ti Sálvalo a nosotros Para Él hubiera sido muy fácil Haberlo hecho Al amor Si somos cualquiera de nosotros Como yo le he dicho A la iglesia Yo pastoro Todavía estarían Tratando de buscarnos Con todo y cruz A ver donde lo encontraban Pero lo grande del Señor Fue que se quedó allí Y que sintió Sintió lo que siente el pecador Cuando está sin Dios Se siente triste Y abandonado Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Nosotros tenemos ahora Que pensar Que el Señor Quiere ampararnos Y que ya por eso El Señor Jesucristo Nos sustituyó allí Y sintió lo que siente El desamparo humano Cuando está el hombre Sin fe y sin esperanza De manera que hoy Nosotros tenemos El gran privilegio De poderle decir Señor gracias Porque hoy Nos sentimos amparados Cada uno de nosotros Nos sentimos bendecidos Por Dios Más allá de la religión Más allá De lo que tú y yo Pudiéramos analizar O pensar humanamente Tenemos el amparo De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Que no todo Termine en la tumba Y el día que esta vida Y este cuerpo Terminen aquí Nosotros sabemos Que hay algo Más allá Y como dice una escritura Él nos guiará Aún más allá De la muerte Dios les bendiga Vuelvo en breve Más allá Perdón Más allá Adiós